Amigos, no hay nada más gratificante que la incertidumbre. El no saber qué va a pasar, no tener planificado nada. Cada día es una aventura, cada día es un episodio de mi vida. No sé a quién me voy a encontrar, no sé qué tiempo va a hacer, no sé cómo voy a dormir ni en qué lugar pernoctaré. Y no puede haber algo más increíble, porque es una vida de aventura. ¿Qué coñazo ese paradigma vital en el que ya sabes lo que te va a suceder? Sabes que en verano tendrás un mes de vacaciones. Y sabes que el resto del tiempo estarás trabajando y obedeciendo al sistema. ¿O no? Pero ahora, ahora que estamos en guerra, cada día es el último. Puede ser el último. Bueno, no hemos llegado todavía a ese punto, pero desde luego que cada día, señores, es un regalo. Cada día es una nueva oportunidad y cada día es una aventura. La iniquidad, la estupticia y el despropósito son tan grandes que permiten que otras cosas maravillosas sucedan. Los que vivimos al margen, en la periferia de la angustia, del terror y de la estupidez, valoramos más que nunca la existencia. Esta mañana, ya os digo, me he congratulado al escuchar las gotas de lluvia caer y he dicho gracias, gracias, tiempo mío. Está capotado, me quieres joder la vida, pero he dormido de puta madre. Nueve horas. Bien. Hay días que duermo diez horas. Y esta noche, después del entrenamiento guapo, que la verdad que no ha sido, ha sido a nivel muscular, de resistencia. Pero a nivel aeróbico, poco. Tengo que correr, tengo que... Lo que pasa es que para eso sí que necesito que haga sol. Fijaos que vaya. Esta cuenca minera es increíble, amigos. No hay nada como el norte. Es terrible lo de la falta de sol, pero quizás sea solamente estos meses. Quizás estén jodiendo en el verano a la gente. Quizás no interese que tomen el sol, puesto que reduce la eficacia del pincho. Uy, pero qué satánico es todo, monito. Pobesito, chiquito. Eso da la polla. Ahora a comerme una cena maravillosa en compañía de mi amiga. Y mañana Dios dirá.